Una hermosa impresión, creo que muy grata, nosotros somos admiradores también a lo personal de Horacio Quiroga, creemos en un Horacio Quiroga a nivel obviamente nacional y regional, es uno de los grandes autores del Uruguay, bueno, que estar aquí hoy y ver lo que se está avanzando y creo que se va a estar inaugurando, o abriendo las próximas semanas, bueno, nos cena de alegría, creo que es algo importante, y bueno, esperemos que trabajar también desde el Ministerio de Turismo en un turismo cultural, donde en el turismo cultural y donde en el turismo literario Horacio Quiroga, como decíamos, es de las grandes figuras nacionales y americanas, así que bueno, estamos acá, estamos viendo el avance de las obras, hay un ingenio, una innovación importante, acondicionado a lo que va evolucionando a los museos del mundo, es un museo mucho más integrador, innovador, así que nos vamos con una buena impresión. Ya prácticamente estamos en la etapa final del proyecto, seguramente en unos 15 días podremos estar finalizando las obras e inaugurándolas, la primera inauguración tiene que ver con la apertura al público de las salas vinculadas a Horacio Quiroga, que han sido producto de esta renovación museográfica, pero seguramente este es un espacio en el cual se deba seguir trabajando, hay incluso arreglos de infraestructura que se tienen que seguir haciendo, hay otras salas muy importantes en esta casa para seguir mejorando, para seguir cambiando un poquito el concepto de las mismas para que sean más interactivas, para que sean una experiencia con el público, también está todo lo vinculado a la formación y capacitación, en estos días estuvimos con los funcionarios municipales que trabajan aquí, también abordando el tema del nuevo protocolo para museos, que no es una cuestión menor, que también de alguna manera nos cambia la manera de llegar al museo, con un protocolo, con determinadas medidas sanitarias que hay que cumplir, y esas son todas las cuestiones que también estamos trabajando junto con las obras que específicamente se están haciendo.